EL POETA Y ESCRITOR BRITÁNICO WEISTON HUGH ONLY DIJO, EL MAL ES HUMANO, DUERME EN NUESTRA CAMA Y COME EN NUESTRA MESA. UN CORDIAL SALUD Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. YO VOY A VER ESTA NOCHE EN LA MESA QUE ES LO QUE ESTÁ SENTADO. VAMOS A RECIBIR AL PRIMER CASO DE HOY, SEÑORES. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. LA INTENCIÓN DE MI CORAZÓN FUE SINCERA, PERO SU VERDAD FUE UNA MENTIRA Y UN ENGAÑO. Acepto mis errores, sé que fui culpable, pero no voy a abandonar nuevamente a mis años. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. VENESA, ESTÁS DEMANDANDO A GUILLERMO. ¿ES TU ESPOSO? SÍ, SEÑORA, ES MI ESPOSO. MUY BIEN. EXPLÍCAME POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO, DOCTORA, BUENAS NOCHES. YO ESTOY DEMANDANDO A GUILLERMO, MI ESPOSO, PORQUE QUIERO Y NECESITO REVOCAR LA ADOPCIÓN DE UN BEBÉ, DE UNA BEBÉ, PORQUE YO YA NO LA QUIERO. YO NO QUIERO QUE ESA BEBÉ ESTÉ EN NUESTRAS VIDAS. ESO NO ES POSIBLE. LE EXPLICO. ¿QUÉ TIEMPO TIENE LA BEBÉ? LA BEBÉ YA TIENE UN AÑO Y MEDIO. TIENE UN AÑO Y MEDIO. SÍ. ¿Y HACE CUÁNTO TIEMPO SE EFECTUÓ LA ADOPCIÓN? ESO FUE EN DICIEMBRE. EL 20 DE DICIEMBRE. 20 DE DICIEMBRE. O sea, que son unos meses. SÍ. OK, COMO TRES O CUATRO MESES. SÍ, LE EXPLICO. YO HACE OCHO AÑOS LLEGUÉ A ESTE PAÍS, ME ACABO DE DIVORCIAR, VINE CON MIS DOS HIJAS EN AQUEL ENTONCES. MIS HIJAS TENÍAN OCHO AÑOS Y CINCO AÑOS. TENEMOS UNA AMISTAD EN COMÚN, UNA AMIGA EN COMÚN, QUE NOS PRESENTÓ. Y BUENO, EN REALIDAD, A MÍ ME GUSÓ ÉL, ME ATRAJO, ÉL ME INVITÓ A SALIR, INICIAMOS UNA RELACIÓN. AL PRINCIPIO TE CONVENÍA. Y ÉL, POR FAVOR, A LOS CUATRO MESES DE NOVIAZGO, BUENO, ÉL ME PIDE MATRIMONIO Y YO ACEPÉ. ¿RAPIDITO? SÍ, RAPIDITO. CLARO, NO TONTA. ENTONCES, NOSOTROS NOS DECIDIMOS MUDAR, ÉL ME LLEVÓ A SU CASA EN CORALWAY Y NOSOTROS ESTÁBAMOS AHÍ, MÍRE, SÚPERFELIZ, YO ME SENTÍA LA MUJER MÁS AFORTUNADA, ESTABA COMPLETAMENTE ENAMORADA, Y AL CABO DEL AÑO DE NUESTRO MATRIMONIO, YO EMPIEZO LOS PAPELES DE LA RESIDENCIA, Y RESULTA QUE ESTA SEÑOR ME DICE QUE TIENE UNA HIJA DE SU PRIMER MATRIMONIO, QUE TIENE 14 AÑOS, Y VIVE EN COLOMBIA. DOCTORA, YO ME SENTÍ SÚPER ENGAÑADA PORQUE YO FUI HONESTA CON ÉL. YO DESDE UN PRINCIPIO LE DEJÉ TODO CLARO. Y CREÍ QUE ÉL LO HABÍA SIDO TAMBIÉN CONMIGO. BUENO, ÉL ME PIDE DISCULPAS Y YO LA VERDAD ESTABA YA ENAMORADA DE ÉL, YA TENÍAMOS UNA BONITA RELACIÓN, Y YO, PUES, DECIDÍ DECIRLE QUE SE TRAIGA A LA NIÑA, A DANIELA, POR UNAS CORTAS VACACIONES. BUENO, DOCTORA, ESO FUE EL PEOR ERROR QUE YO HE COMETIDO. ¿POR QUÉ? YO DEBÍ DE HABERLA DEJADO ALLÁ EN COLOMBIA Y YA. VIENE LA NIÑA, ELA ERA UNA SANTA PALOMA, ELA ERA UN ÁNGEL, ¿SI? FALTA DE AMOR, FALTA DE CARIÑO, YO TENGO DOS HIJAS, BUENO, PORQUE NO SE LO PUEDO DAR. RESULTA QUE LA MUCHACHA, ESTAMOS DURMIENDO UNA NOCHE, ELLA TENÍA SU CUARTO QUE LE PREPARAMOS, Y ESCUCHAMOS UNOS GRITOS, NADÍO ME QUIERES, NADÍO ME QUIERES, AH, 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 HORRIBLE DOCTORA, NOSOTROS PUES SALIMOS CORRIENDO A VER QUÉ LE SUCEDÍA A LA NIÑA Y ELLA SE NOTABA QUE ERA UNA PESADILLA, SU PADRE LA ABRAZA, TRATA DE CALMARLA, YO TRATO DE DARLE EFECTO, COMO LE DIGO, SOY UNA MADRE, SU PADRE SE PARA A BUSCAR UN VASO DE AGUA MIENTRAS LA NIÑA SEGUÍA LLORANDO, CUÁL ES MI SORPRESA, ESTÁ LOCA DOCTORA, ES UNA DIABLA, ELLA AGARRA Y SE VOLTEA Y ME VE Y SE RÍE Y ME DICE, ESTÁS VIENDO, LO TENGO DOMINADO, YO ME QUEDÉ EN CHOC, ME QUEDÉ LOCA, NO ENTENÍA QUE ESTABA SUCEDIENDO, CUANDO ELLA OYE QUE VIENE SU PADRE, EMPIEZA OTRA VEZ, Y YO NO ENTENÍA QUE SUCEDÍA, ¿CÓMO NO QUEDÉ EN ESE MOMENTO? LO DEJÉ PASAR, LO DEJÉ PASAR, LA OTRA FUE QUE MI ESPOSO TUVO QUE VIAJAR, Y MIS NIÑAS ESTABAN DURMIENDO CONMIGO EN MI CUARTO, ELLA ESTABA OBVIAMENTE EN SU CUARTO, Y DE REPENTE YO SIENTO COMO UNA PRESENCIA, USTED SABE QUE A VECES UNO SIENTE QUE LO MIRAN, QUE LO VEN, DOCTORA CUANDO ME DESPIERTO, Y CUANDO VEO, ESTABA DANIELA, DOCTORA, CON UNA PISTOLA, APUNTÁNDOME A MÍ, USTED QUÉ CREE QUE YO, ¿CÓMO ME VOY A SENTIR? ¿Y DEÓN ME SACÓ LA PISTOLA? AH, PORQUE ELLA TENÍA EN UNA CAJA FUERTE. ELLA AVERIGUÓ EL NÓMERO DE LA COMBINACÓN. AH, ¿CÓMO AVERIGUÓ ELLA ESO? PUES YO NO SÉ, PORQUE ES QUE ES UNA DIABLA, ELLA SABE LO QUE TIENE QUE HACER. ¿Y QUÉ HIZO DISPAR... ¿QUÉ HIZO? BUENO, DOCTORA, ELLA AGARRÓ Y ME FUE A SU CUARTO RIÉNDOSE. YO ME ASUSTÉ, DOCTORA, AGARRÉ A MIS NIÑAS Y ME FUI CORRIENDO, COMPRÉ UNOS TIKETES Y ME FUI A TEXAS DONDE UNOS FAMILIARES. Y A LOS POCOS DÍAS ÉL LLEGÓ, ME PIDIÓ PERDÓN, ME PIDIÓ DISCULPAS, QUE TODO IBA A ESTAR BIEN, QUE TODO IBA A ESTAR TRANQUILO, QUE ÉL YA HABÍA METIDO A DANIELA EN UN CAMPAMENTO POR EL PERÍODO DE UN AÑO QUE ELA IBA A ESTAR AHÍ Y DECIDO VOLVER. OK. ¿QUÉ PASO? NO, DOCTORA, Usted NO VA A SABER LO QUE PASO. RESULTA QUE ÉL, COMO ES UN MAL PADRE, COMO LE VINO EL REMORDIMIENTO DE CONCIENCIA, SACÓ A LA NIÑA ANTES DE TIEMPO Y LA DEVOLVIÓ A LA CASA. ESTAMOS DURMIENDO Y DE REPENTE HEMOS ESCUCHADO, DOCTORA, ESTO FUE LA GOTA QUE REBASÓ EL VASO. HEMOS ESCUCHADO UNAS RISAS Y UNOS GEMIDOS, DOCTORA. SALIMOS CORRIENDO AL CUARTO DE LA SANTA DANIELA Y LA NIÑA ESTABA TENIENDO RELACIONES SEXUALES CON UN VAGABUNDO MALOLIENTE QUE DE PASO METIÓ EN MI CASA DONDE ESTÁN MIS HIJAS Y NO SÓLO ME FALTÓ EL RESPETO A MÍ, SINO A SU PADRE. BUENO, PERO ¿QUÉ TIENE QUE VER ESO CON LA ADOPCIÓN? BUENO, DOCTORA, AHÍ VOY. RESULTA QUE AL TIEMPO DE QUE ELLA ESTÁ ALLÁ, PARECE QUE SE REHABILITÓ, ELLA LE MANDA UNA INVITACIÓN A SU PADRE PARA SU BODA, SE HABRA CONSEGUIDO UN LOCO IGUAL QUE ELLA. YO MÁS NUNCA SUPE DE LA VIDA DE ELLA, YA YO ESTABA TRANQUILA Y POR SUPUESTO FELIZ PORQUE ELLA ESTABA HACIENDO SU VIDA Y NO ME IBA A MOLESTAR MÁS. Y HEMOS RETOMADO NUESTRA VIDA Y NOSOTROS ESTÁBAMOS EN PROCESO, QUERÍAMOS ADOPTAR UN BEBÉ. Y ÉL ME COMENTA QUE EN COLOMBIA, VERDAD, ESTE, HAY UNA FUNDACIÓN DE ADOCCIONES QUE SE AGILIZA MÁS FÁCIL QUE AQUÍ. BUENO, Y ME MOSTRÓ UNAS FOTOS. DE VERDAD UNA NIÑA BELLÍSIMA, ESPECTACULAR, YO LA VI Y LA AMÉ, EN LATENAMÉRICA UN POCO MÁS FÁCIL LAS COSAS, ¿NO? BUENO, Y DECIDIMOS VIAJAR A COLOMBIA. Y EN DICIEMBRE, PUES, FIRMAMOS LOS PAPELES DE ADOPCIÓN. Y LA TRAERON. Y EN FEBRERO, ESTABA CON NOSOTROS LA NIÑA. OK. CUÁL ES MI SORPRESA? QUE A LOS QUINCE DÍAS DE YO TENER LA NIÑA EN LA CASA, VUELA Y APARECE LA DIABLA DE LA HIJA DE ÉL. ¿Usted PUEDE CREER ESO? ME TOCA LA PUERTA Y CUANDO YO ABRO ME DICE, ESA NIÑA QUE ADOPTASTE ES MÍA, ES MI EXTENSIÓN, NO TE VAS A LIBRAR DE MÍ. QUIERE DECIR QUE ESA NIÑA ES SU NIETA Y ME MINTIÓ POR SEGUNDA VEZ Y YO NO QUIERO A ESA NIÑA EN MI CASA. ¡AY, GUILLERMO, COMO TIENES QUE EXPLICARME! BUENO, TIENES QUE EXPLICARME UN SINÚMERO DE COSAS. PRIMERO, ¿POR QUÉ NUNCA LE DIJISTE A ELLA QUE TENÍAS UNA HIJA EN COLOMBIA? A ver, DOCTORA POLO, GRACIAS POR RECIBIRNOS. CUANDO NOSOTROS COMENZAMOS LA RELACIÓN, ERA UNA RELACIÓN MUY DEPORTIVA AL PRINCIPIO. Y DE VERDAD, VERDAD, NO LA TOMÉ MUY EN SERIO AL PRINCIPIO, POR LO TANTO, CUANDO ME PERGUNTAS ESE TIPO DE COSAS, PUES YO EVADÍA. O sea, NO TENÍA NECESIDAD DE RESPONDER. PERO BUENO, CON EL TIEMPO, EN EL CORTO TIEMPO, NOS ENAMORAMOS, NOS CASAMOS, TODO LO QUE LE CONTÓ, QUE ES MUY CIERTO, Y EMPEZAMOS A TENER NUESTRA VIDA MARITAL Y TODO ESTO. EL TEMA CON DANIELA PROPIAMENTE VIENE, PORQUE DANIELA ME LLAMA POR TELÉFONO Y ME DICE QUE ALLÁ SE SIENTE SOLA. DANIELA ES PRODUCTO DE UN MATRIMONIO MUY TORMENTOSO, PORQUE RESULTA QUE MI EXPOSA CAYÓ EN DROGAS, CAYÓ, MI EXESPOSA CAYÓ EN DROGAS, CAYÓ EN EL ALCOHOLISMO, Y DANIELA SE CÍA PRÁCTICAMENTE CON LOS ABUELOS QUE VIVE EN UN ESTADO DE HUMILDAD BASTANTE FUERTE. ELLA EN COLOMBIA, USTED CONOCE LA SITUACIÓN DEL PAÍS, OBVIAMENTE, COMO MUCHOS PAÍSES LATINOAMERICANOS, Y ELLA, BUENO, ME IMAGINO QUE POR INFLUENCIA DE LOS ABUELOS DE LA MAMÁ, LAMENTABLEMENTE, PUES, SE CRÍA DE ESA MANERA. ¿Y DONÓ ESTA LA MAMÁ? ME LLAMA, NO, DESAPARECIÓ. DESAPARECIÓ. OK. TOTAL DE QUE, BUENO, YO EFECTIVAMENTE LE CUENTO A ELLA, ELLA ME PERMITE, YO VIAJO A COLOMBIA, ME TRAIGO A DANIELA PARA ACÁ, PARA LOS ESTADOS UNIDOS. ¿POR CUANTAS VACACIONES? CON INTENCIÓN DE DEJARLE UN TIEMPO AQUÍ Y YO DE ALGUNA MANERA RETOMAR EL CONTACTO CON ELLA, PORQUE CUANDO YO ME SEPARO DE LA MAMÁ DE ELLA, A MÍ, YO NO PUEDE TENER MÁS CONTACTO CON ELLA, SINO NADA MÁS CUANDO YO IBA A COLOMBIA POR CUESTIONES DE NEGOCIO, O CUANDO LLAMA POR TELEFONO, MUY DE VEZ EN CUANDO. Y BUENO, PASAN TODA ESTAS SERIES Y CIRCUNSTANCIA. LA IDEA DE ADOPTAR A ESA NIÑA, ¿DE DONDE NACE? NACE DE NOSOTROS DOS, PERO ES QUE ELLA NO SABÍA ABSOLUTAMENTE NADA QUE ERA MI NIETA. UN ENGAÑO. O sea, TÚ SABÍA QUE TENÍAS UNA NIETA. CLARO, PORQUE ES QUE MI HIJA LLEGA, DESPUÉS QUE SALE DE JAMAICA, ME LLAME, ME DICE DICE, PAPÁ, ESTÉ REBALITADO, ME VOY A CASAR, NO SE QUÉ, NOS MANDÁ LA TRALETE DE INVITACIÓN, YO VOY AL MATRIMONIO, CONOZCO AL NOVIO, LO VEO QUE GENTE DE BUENA POSICIÓN, QUE TIENE DINERO, QUE ESTÁ BIEN EL MUCHACHO, Y Dijo, bueno, POR FIN, GRACIAS A DIOS, ¿ME ENTIENDE? LES DIGO, CUENTA CONMIGO, ME REGRESO PARA ESTADOS UNIDOS, Y HACE 6 MESES ME VUELVE A LLAMAR DANIELA, Y ME DICE QUE EL ESPOSO, ESTABA METIDO CON CUESTIONES DE LOS NARCOTRAFICANTES. UNA JOYITA MÁS, DOCTORA. Y LO MATARON, Y QUE ELLA TIENE UNA NIÑA DE UN AÑO Y MEDIO, QUE ES MI NIETA, Y QUE ELLA LE IBA A REGALAR PORQUE ELLA NO LA QUERÍA. TU HIJA NO TIENE BUENOS SENTIMIENTOS PARA ME. NO, DOCTORA, ES UNA LOCA, TIENE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS, ES UNA DIABLA. Y, CLARO, YO SÉ QUÉ IBA A SER LA RESPUESTA DE ELLA, SI YO LE DECÍA QUE ERA MI NIETA. ENTONCES LE DIGO, YO LE DIGO, MIRA, GORDA. LA ENGAÑAS UNA VEZ MÁS. YO ACEPTO LA CULPA, PERO ES MI SANGRE, ES MI NIETA. Y ELLA ME IBA A NEGAR POR LOS PROBLEMAS QUE TUVIMOS CON DANIELA. Y, BUENO, Y LA CONVENZO PARA QUE VAYAMOS A COLOMBIA, VEMOS A LA NIÑA. POR CIERTO, DOCTORA, HAY UN VIDEO DE LA NIÑA, QUE YO SE LO ENTREGUÉ A PRODUCCIÓN Y ESTE ES EL DOCUMENTO. VEN, AMIGO. OK. VAMOS A VER EL VIDEO, SEÑOR DIRECTOR, POR FAVOR. VÉJALA, ESO ES LA CASA, ESO FUE... DOCTORA, ES UN AMOR, ES UNA NIÑA SUPERDULCA, YO A ELLA LA QUIERO, PERO NO, NO LA PUEDO TENER. ESO ES PURO BONCHE. DOCTORA, Y SI LA HIJA DEÉL APARECE Y ME QUIERE QUITAR A LA NIÑA DESPUÉS... BUENO, 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 ESPERA. VÍA QUE LÍNIA ESTÁ. AQUÍ LA MADRE ERES TÚ, LOS PADRES LEGALES SON USTEDES. AQUÍ LA ÚNICA MANERA DE QUE ELLA PUDIERA INTERVENIR ES SI USTEDES LE ABREN LA PUERTA. ES MI HIJA. PASEMOS AL TESTIGO DEL DEMANDADO, POR FAVOR. ELLA ES MI HIJA. MIRE, DOCTORA, MIRE LA SANTA, LA BLANCA PALOMITA. BUENAS TARDES. DANIELA, DANIELA, ¿CÓMO ESTÁS? MUY BIEN, GRACIAS. QUE BUENO. OK, HOY VINE A APOYAR A MI PAPÁ, REALMENTE. PRIMERO QUE TODO, SI TÚ ME LO PERMITES, ME GUSARÍA PEDIRLE PERDONO A VANESA POR TODO LO QUE LE HE HE HECHO DURANTE TANTOS AÑOS Y POR LO QUE LE TE METAS Y NO HAGAS ESE TIPO DE EXPOSICIÓN PORQUE DE NADA VALE. A VER, PORQUE TÚ NO QUISISTE A TU HIJA. PORQUE NO TENGO LA FORMA DE TENERLA. ¿POR QUÉ? ¿QUÉ DAD TÚ TIENES? YO TENGO 22 AÑOS. ¿QUÉ PASA CONTIGO? 22 AÑOS TIENES PIE, MANO, ESTÁS SALUDABLE. ¿QUÉ TIENES? EL PROBLEMA ES QUE NO LA PUEDO TENER CONMIGO PORQUE SI LA TENGO CONMIGO CORRE MUCHO RIESGO. ¿POR QUÉ? PORQUE EN COLOMBIA NOS ESTÁ SIGUIENDO EN ESE MOMENTO EL NARCOTRAFICO A CAUSA DE LO QUE HIZO MI ESPOSO. Y NO LA PUEDO TENER CONMIGO. REALMENTE ME ENCANTARÍA QUE ELLOS SE QUEDEN CON LA NIÑA. YO NO LA PUEDO TENER, YO NO LA QUIERO, PORQUE YO NO LA QUIERO. REALMENTE YO VINE HOY A PEDIRLE, POR FAVOR, A SUPLICARLE, QUE SI QUIERE PUEDERME UNA CAUCIÓN, UN ALEJAMIENTO, LO PUEDE HACER. QUE BUENO, ME GUSTA ESO. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDANTE, POR FAVOR. LA MÁRTIRA AHORA. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. ¿TU NOMBRE? MI NOMBRE ES LEYDI. LA COMPAÑERA DE CUARTO. LA COMPAÑERA DE TU HIJA. YO VENGO APOYANDO A VANESA. OK. CONOZCO A ESTAS MUCHACHAS ALGÚN TIEMPO YA. NOSOTRAS ESTUVIMOS JUNTAS EN EL CAMPAMENTO. AL IGUAL QUE ELLA, YO SOY REVERDE. PERO, DOCTORA, NO PUEDO PERMITIR QUE ESTO OCURRA. PORQUE ESTO ES UN... ES UNA INJUSTICIA, DOCTORA. NO PUEDO PERMITIR QUE ESTO OCURRA. QUÉ COSA OCURRA. ELLA LO QUE TIENE, ES UN PLAN DIABÓLICO, DIABÓLICO, DOCTORA. CON ESA CARA DE SANTA QUE USTED LA VE. ESTAMIENDO. ESO ES TU HIJA. A VER, EXPLÍCAMELO A MI, CUÁL ES EL PLAN DIABÓLICO. A VER. ELLA LO QUE TIENE, ES UN PLAN DIABÓLICO. ELLA QUIERE QUE VANESA SE ENCARIÑE CON LA NIÑA, CON SU HIJA, SE ENCARIÑE, QUE LE TOME CARIÑO, QUE LA AME, QUE LA ADORE. Y ELLA LO QUE QUIERE ES DESPUÉS QUITARSE A LA DOCTORA. ESO ES CIERTO, DANIELA. ESO ES CIERTO, DANIELA. ESO NO FUE LO QUE NOSOTROS HABLAMOS, DANIELA. ESO NO FUE LO QUE NOSOTROS HABLAMOS, DANIELA. ESO ES CIERTO. OK, GUILLERMO, VUELTA A TU PODIO. HÁBLAME CLARAMENTE A MI. QUÉ FUE LO QUE TE DIJO ELLA. ELLA FUE A MI CASA, HACE ALGUNOS DÍAS. A VER. Y SE CONFESÓ. ME DIJO QUE LO QUE QUERÍA ERA VERLE LA CARA DE TRISTECA, DE DOLOR, QUE ELLA SUFRIERA, DOCTORA. ES UNA LOCA. ESTÁS MAL PSICOLÓGICAMENTE. ES MENTIRA. YO HE CAMBIADO, ESO ES MENTIRA. QUE VAS A CAMBIAR. O SEA, TÚ ME ESTÁS DICIENDO QUE ESTA MUJER HA VENIDO AQUÍ HOY A INVENTARSE TODO ESTO. POR QUÉ? ME PUEDES DAR UNA EXPLICACIÓN. ENVIDIA. ENVIDIA. ENVIDIA TE VOY A TENERTE A TI. ENVIDIA. YO SI HE CAMBIADO. ENVIDIA TE VOY A TENERTE A TI. PORQUE YO HE CAMBIADO. SI NO VESE CAMBIADO, NO ESTARÍA PIDIENDO REALMENTE QUE ME PONGA UNA RESTRICCIÓN PARA NO PODER MOLESTAR LOS MÁS QUE ESTÁN PERIEN. ES LA VERDAD. ES LA VERDAD. ES LA VERDAD. QUE TÚ LO QUE QUIERES HACERLA ES SUPRIR A ELLA. ES LA VERDAD. OYE, POR QUÉ TU ODIAS TANTO A TU MADRASTRA? QUÉ TE HIZO ELLA A TI? QUITARME ESE AMOR QUE ÉL NUNCA ME DIÓ. YO NO TE QUITÉ NADA. YO NI SIQUIERA SAÍA QUE TÚ EXISTÍAS. DILLE A LA PSICÓLOGA QUE PASE A LA DOCTORA ABOGADA CIERRA. O SEA QUE TÚ LA ODIAS A ELLA PORQUE TÚ PERCIBES ALGO QUE NO ES CORRECTO. TU PADRE TE HABÍA ABANDONADO A TI MUCHÍSIMO ANTES DE HABERLA CONOCIDO A ELLA. PERO, PERO, PERO FUE POR UNA SENCIDAD. A MÍ NO ME IMPORTA PORQUE LE EXISTE ESE PROBLEMA TÚ Y DE ELLA QUIZÁS DEBIERON HABERIDO UN PSICÓLOGO. SÍ. PORQUE ESTA COSITA AQUÍ PIENSA QUE ELLA LE ROBÓ ALGO QUE ESTA QUE NO ROBÓ. AY, DOCTORA, POR FAVOR, AYÚDEME. BUENOS, TENEMOS QUE EMPEZAR Y MUY IMPORTANTE POR LOS SENTIMIENTOS DE ESTE SEÑOR. USTE BIEN LO DIJO, SON SENTIMIENTOS DE CULPABILIDAD. TOTAL. Y SABEMOS TAMBIÉN QUE CUANDO SE CRÍAN A LOS HIJOS CON UNA CULPABILIDAD SE LE HACE MUCHO DAÑO PORQUE SE LE ROBA A LOS HIJOS DE LA ESTRUCTURA, LA DISCIPLINA, LOS LÍMITES QUE HAY QUE IMPONERLE PARA QUE SEAN PERSONAS DE BIEN Y QUE DESARROLLEN ALGO MUY IMPORTANTE QUE A ESTA MUCHACHA LE FALTA EL REMORDIMIENTO. EXACTO. ELLA NO LO TIENE. NO LO TIENE. Y SU HISTORIAL TAMBIÉN LO INDICA QUE VEMOS QUE ELLA TENÍA UN TRASTORNO DE CONDUCTA Y CASI SIEMPRE LOS PSICÓPATAS A UNA TEMPRANA EDAD EMPIEZAN CON MUCHOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTOS. Y MIRA COMO JUEGA ESTA CON SU HIJA. ES QUE NO QUIERE A SU HIJA. ELLA NO QUIERE A NADIE. Y ESO ME PREOCUPA MUCHO PORQUE ESO ME DICE QUE NO TIENE ESE LAZO, VÍNCULO CON OTROS SERES HUMANOS. ELLA LO ÚNICO QUE QUIERE ES EL ODIO QUE TIENE POR DENTRO, LA REBELDÍA, LA MANERA TORCIDA DE VER LAS COSAS. ELLA NO QUIERE. ELLA NO SE QUIERE A ELLA. ESO ES CORRECTO. OK. LA ADOPCIÓN PARECE ESTÁ EN ORDEN. EL PLAN DE ELLA PUEDE ESTAR MUY FALLIDO. SE PUDIERA REVOCAR ESTA ADOPCIÓN. SE PUEDEN REVOCAR LAS SITUACIÓN SERÍA MUY DIFÍCIL PORQUE SE TENDRÍA QUE DEMOSTRAR QUE HUBO PARTE DE ELLA, QUE ELLA FUE DEFRAUDADA O QUE LA AMENAZARON PARA QUE... NO, NO, EL FRAUDE FUE REALMENTE ENTRE EL MARINO Y LA MUJER. ÉL LE ENGAÓ A SU MUJER, NO LE DIO QUE ERA SU NIETA. EXACTO. ESO NO CREO QUE SEA RAZÓN PARA REVOCAR. REVOCAR SERÍA PORQUE EL NIÑO ESTARÍA QUIZÁN UNA SITUACIÓN MALA EN LA CASA DE ELLOS, QUE ELLOS NO PUDIERAN DE ALGUNA FORMA CUIDAR A ESE NIÑO, QUE NO ES EL CASO. Y NO ES EL CASO. QUE PUDIERA ELLA INTERVENIR SOLAMENTE SI EL PADRE LE PERMITE. LEGALMENTE NO PUEDE INTERVENIR. PORQUE TÚ QUEDAS COMO LA MADRE TOTAL DE ESA CRIATURA. ENTONCES FÍJATE LO QUE YO TE VOY A DECIR ALCO. YO CREO QUE FUERA HORRIBLE. TÚ QUIERES A ESA CRIATURITA. YO LO SÉ. Y ESTÁ LINDA Y SE VE QUE ESTÁ ALEGRE. YO PIENSO QUE USTEDES DEBEN DE IR A UNA TERIAPA DE PAREJA ESPECIALMENTE TÚ. PORQUE TÚ TIENES QUE ARRANCARTE DE ADENTRO. ESTE SENTIMIENTO DE CULPABILIDAD QUE TE VA A TRAER, TE VA A TRAER MÁS DESGRACIAS. YA TE TRAJO Y TE VA A TRAER MÁS. PORQUE YA NO VA A PARAR. DECISIÓN DEL CASO. TENIDO LA DEMANDA NO VAMOS A REVOCAR LA ADOPCIÓN. GRACIAS, DOCTOR. VOY A PONER UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO PERMANENTE PARA QUE ESTA NO SE PUEDA ACERCAR A USTEDES EN NINGÚN MOMENTO. PERMANENTE SIGNIFICA EL RESTO DE LA VIDA. ESTAR AHÍ SIEMPRE, NO. UNA ORDEN PERMANENTE SE PUEDE DISOLVER SI LA PERSONA REALMENTE QUIERE Y LAS VÍCTIMAS QUIEREN DISOLVERLA. ESO DEPENDERÍA DE USTEDES. CONCÉNTRATE EN TU MATRIMONIO. DÉJALA VOLAR. GRACIAS, GRACIAS. DÉJALA VOLAR QUE EN LO QUE ELLA ESTÁ METIDA POSIBLEMENTE LE ARRANQUEN EL PESCUESO. GRACIAS, GRACIAS. PORQUE ELLA ESTÁ METIDA EN COSAS PERSONAS. DOCTORA, PERO QUE LA INTERNE ENTONCES. ELLA ES ADULTA. SI ELLA NO QUIERE INTERNARSE ELLA SOLITA, NADIE LA PUEDE FORZAR. OK. ES ASÍ DE SENCILLO. ESA ES LA DECISIÓN. HE DICHO CASO SE PERSONAS. RESPETE PARA QUE LO RESPETEN. Y QUE DIOS NOS AMPARE. HASTA EL PRÓXIMO DÍA. PARA QUE DE HACE POCO TIEMPO PARA QUE ALLEGUE ESTE, ESTE, A QUERER SER EL PADRE DE MI HIJA. COMO YO VOY A PERMITIR, COMO YO VOY A PERMITIR QUE VENGA.